Música Bueno, vamos a hacer buen cita muchachos Música Estamos en una finca de la vereda La Pedrera donde desafortunadamente la delincuencia que no respeta estrato social atacó pues a un señor, a una familia humilde las personas que cuidan acá de una finca Cuando de pronto llegaron cinco hombres armados y le hacíamos la nota hace algunos días a don Octavio Roa los estudiantes del colegio gimnasio de Los Llanos reconocieron la voz de don Octavio Todo el mercadito no nos dejaron nada, nada, absolutamente nada pero nada es nada no tenemos absolutamente hoy con qué hacer un tintico Don Octavio vende mangos, cuando yo lo conocí vendía helados en el colegio gimnasio de Los Llanos por eso los muchachos lo recordaron por la voz dijeron es don Octavio, hay que ayudarle Música Octavio se solidarizaron y hoy le traen una serie de cositas se merecen muchísimo más pero de verdad el esfuerzo y el amor con que estos muchachos han hecho esta actividad pues creo que llena también el corazón Muchas gracias Esto para mí es algo muy grande, muy glorioso, verdad lo que ustedes hacen con nosotros porque en realidad nosotros nos habían dejado a nosotros nos habían dejado totalmente ni para un tintico ni nada tantas cosas que nos hicieron se llevaron el dinerito que teníamos para pagar en bancamía lo que teníamos para pagar los servicios La idea era entregarle a don Octavio pues lo que más pudiéramos pudimos recaudar comida, elementos de aseo, algún dinerito y pues ropa que fue lo que le pudimos entregar aquí a don Octavio Doña Aurora Bueno, sí señor, pues yo les agradezco mucho, mucho en gran parte a todos los niños del colegio a todos los que nos han ayudado acá esto ha sido una bendición para nosotros una ayuda muy, muy importante que el Señor me los bendiga y realmente bastante motivados y bastante satisfacción hay en nuestros corazones al ver que este tipo de acciones despiertan en nuestros hijos una gran intención de solidaridad porque todos estamos exentos en cualquier momento de poder tener este tipo de impases, este tipo de inconvenientes entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón estar en todo momento dispuestos a colaborar a las personas que lo necesitan Quería preguntarles cómo ha sido las noches después de la situación tan difícil que vivieron ustedes cómo ha sido volver a llegar esas tardes y encontrarse solos acá en esta finta no temen por su seguridad ya con lo que pasó pues sí tememos porque aquí, ¿quién? aquí aquí que cierre la noche y ya, ya pues qué más esperar qué más que ya sí, en Dios y quién lo defiende a uno nada, aquí la policía no llega aquí no llega nadie de autoridades, nadie llega por aquí por aquí nada y si esto llega a salir al aire al aire pues yo les digo que esto me toca sacar para otros lugares porque aquí no puedo dejar porque nuevamente pueden volver a robar entonces entonces no les vamos a dar papá y ahora pues miraremos a ver cómo sacamos pero aquí nos vamos a dejar para que vengan a robar otra vez mucho amor y mucho cariño y que no desfallezcan, ¿no? que continuamos todos y siempre vas a seguir recibiendo muchas bendiciones porque tú has sido también un gran hombre y un buen ser humano tantos años en el colegio consintiendo a todos estos chicos vendiéndoles los manguitos a muchos les regalaba muchas veces entonces sembraste y hoy estás recibiendo esto con mucho amor de parte de todos de todos los papitos del gimnasio los llanos y de los alumnos y de muchas personas más que quisimos unirnos bueno el colegio le mandó una notica y aquí se lo voy a leer dice hola Besi lamento lo que le pasó aquí le mando un pequeño mercado más una platica que le debía eran dos mangos que le quedé debiendo antes de la cuarentena entonces el niño se llama Santiago Padilla y él le mandó su notica y le mandó apagar sus manguitos ese es el amor de ellos como niños prensa libre de Casanare también pues haciendo esta labor de acompañamiento hoy y muy contentos de la actitud de estos jóvenes hola todos los jóvenes pues tomen un poco de ejemplo de este tipo de expresiones de solidaridad de cariño y sobre todo con los adultos mayores pues yo no me imaginaba de tantos hijos los que me rodean tantas de mis hijos si esto es una gran bendición ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.